Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me haces falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime Dime que quieres Sin reproche Que si ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Está a las 12 Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y hoy con refajo Pasamos bueno, te gusta el del ajo Y de ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche mujer Que me te apague a ver hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junta en nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Es que se corta Nada se nota Enloquecer Oh, 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 oh